Di tu nombre Gonzalo Obregón ¿Y quién eres en internet? ¿Quién eres en internet? Gonzoc Muy bien ¿Qué es lo que ibas a decir? A partir de hoy Le doy todos los derechos de mi canal a Batman Azul De eliminar videos De subir nuevos videos Todos los derechos Muy bien ¿Quién ganó la batalla? Tú Eso ¿Y cuándo se subirá la pelea? ¿Cuándo se subirá la pelea? Ellos tienen derecho de saber ¿Qué dices? Ellos tienen derecho de saber por qué No No les dirás por qué Hasta el próximo video Que quede claro Este canal Es mío ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Gracias por ver el video.